¿Cómo es eso justamente que los chicos, cuando ustedes abrieron la biblioteca, tuvieron la oportunidad de permitirles justamente a los más pequeños ingresar? ¿Cómo lo tomaron justamente esa conexión con los libros? Primero, tímidamente, porque después de lo que fue la pandemia, se distanciaron muchas de estas instituciones. Y como inquietud, se empezó diciendo, vamos a dibujar y vamos a hacer alguna actividad de juego. Una de las partes fue decir, salgamos de lo que estamos encerrados, comencemos a buscar otras cosas, y de a poquito fueron amigos, familiares, los que fueron acercando. Se fue corriendo la voz. Sí, se fue corriendo la voz, y nos sorprendió. Empezó contando cuentos y decirle una actividad que hacemos que se llama Cuento a Medias. O sea, te cuento a Medias y vos seguís. Ah, para también fomentar un poco la imaginación y demás. La imaginación, los más chiquitos, dibujar. Sí. Y algunas actividades perdidas las hemos traído. Tengo una base docente, entonces me estoy agarrando todos esos conocimientos y aprendiendo a dibujar y decirle a los chicos, bueno, es parte de la institución como biblioteca, llevarlos por ese camino. La lectura, el dibujar, potenciarlos, escucharlos, y nos ha sorprendido bastante. ¿Y dónde está esta biblioteca para los que nos están viendo? Y está en el barrio Los Teros. Sí, es Posito. Posito Norte, casi llegando a Rawson, ahí en el límite. Sí. Y ha empezado en el garage de casa. Ajá. Nos ha sorprendido la cantidad, entonces hemos salido afuera. Los chicos también una actividad, la quieren al aire libre. También. Así que estamos con la actividad al aire libre. Sí. Los sábados, desde las 16, se acercan los chicos, ayudan a sacar tableros, sillas, y se van reuniendo, van buscando libros de acuerdo a sus edades y las inquietudes, y empiezan a trabajar. Nos sorprende encontrarnos con chicos que los sorprendes leyendo, corrigiéndose, y ojeando desde los más chiquitos. Entonces, tenemos niños de 3 años hasta los 14, que son los adolescentes más grandes que tenemos. Se van vinculando por sus edades, y nos sorprende que cada vez aparezca un chico nuevo, con amigos, con primos, familiares. ¿Y qué les dicen los padres o los familiares? Porque esta lectura, esta cercanía a los libros no queda solamente allí, sino me imagino que cuando llegan a sus casas también, tienen diferentes actividades, se ponen a dibujar, a pintar, ¿esto sucede? Sí, es más, los otros días una vecina me dice, yo estoy tranquila porque el sábado sé que se va a la biblioteca. Y los chicos entre sí se contactan unos con otros, y esta actividad de la biblioteca cierra dibujando, y tengo unos árboles frutales, entonces, en los árboles frutales cuelgan los trabajos una vez que han terminado. ¡Qué lindo! Entonces, después se acercan con los amigos o con familiares y dicen, mira, este fue mi logro. La imagen la tienen. Es algo que nos sorprende, sí. Exactamente. Sí, y es un logro para ellos. Además, también potenciamos la actividad grupal. Bien, bien. Y esta hace, como decimos, un poco que ha funcionado, pero ya tienen muchos proyectos, incluso para lo que se viene en agosto, pero bueno, lo vamos a festejar antes, el Día del Niño. Sí, nos estamos anticipando un poco al Día de las Infancias. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Ciencia y Técnica nos ha dado la opción de contar con un programa que se llama Ciencia Peque, que es con todo lo que es virtualidad, acercarla a los niños, a que ellos interactúen. Sí. Entonces, tienen realidad aumentada, van a poder trabajar con DROM. Bien. Una actividad muy linda de la Secretaría y, bueno, nos potenciamos, invitamos a otras instituciones, instituciones también del barrio, de la periferia, para que también se vayan haciendo conocer y mostrarles a los chicos que se pueden hacer actividades al aire libre y que pueden interactuar. Bien, bien. Este sábado, desde las 14 horas. Este sábado, el festejo es este sábado. Es este sábado. En realidad nos sorprendió, el festejo no estaba previsto, pero se fue dando, así que... Ahí le pedimos a la producción que la siguiente imagen es el flyer, ahí está, esta es el flyer entonces invitando a la gente, digamos, a lo que es este festejo, ¿no? Sí, se ha sumado la quermés para juegos, para de ciencia y técnica, también se ha sumado una quermés... Ay, se me fue el nombre. Saludable. Ajá. Una quermés saludable también. Bueno, una interacción para que los chicos disfruten al aire libre, las actividades y, principalmente, está la de Secretaría de Ciencia y Técnica, que es Ciencia Peque, que es muy atractiva y para Posito llevar esta actividad es muy loable. Agradecemos a la doctora Benavento por habernos acercado y darnos la posibilidad. Sí. También contamos con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, que nos va a acercar el Observatorio Social con la quermés saludable. Quermés saludable, qué lindo para los jóvenes también, para los chicos. Sí, jóvenes, chicos, después de la dirección de la juventud, también actividades para jóvenes y los jóvenes de la zona norte nos van a dar una mano y van a hacer una quermés de juegos. Ah, también. Así que, sí, es bastante... Ah, con todo este festejo, digamos. Sí, es con todo, es mostrarle a los chicos que también se puede disfrutar con juegos, aprendiendo desde la parte didáctica, acercarlos a la educación, en realidad, y bueno, vamos a hacer un pequeño festejo con un chocolate, golosinas, y bueno. Bien. Agradecer a todas las personas que están apoyando esta actividad. Bien, entonces, renovar la invitación es este sábado. Este sábado en el Barrio Los Teros, la cancha del Barrio Los Teros, placita, toda una esquina vamos a ocupar. En la cercanía es entre Cinco y General H, más o menos, como para que se ubique la gente. Sí, General H y Cinco. Sí, a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde y hasta las 17 horas, los esperamos. Es una actividad gratuita. Bien. Así que, niños, adolescentes y la familia. De todas las edades, sí. De todas las edades. Bueno, perfecto, entonces, Alicia. Muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos para que se acercan, igual que los niños, una actividad al aire libre, gratuita, que es para acercar a la familia también al aire libre. Exactamente. Y para fomentar, como lo que decíamos al inicio de la nota, la lectura en los más chicos, en los más grandes también, ¿por qué no? Y en las familias también, que se haga justamente una actividad familiar y no solamente quede en la infancia. Sí, un hincapié voy a hacer. Nosotros, para trabajar como Biblioteca Popular, necesitamos contar con 600 libros. Bien, perfecto. Así que, vamos a pedir a la gente que se acerque para la actividad del sábado, si nos puede donar un libro, porque tenemos que llegar a 600 para trabajar cómodamente, según lo que pide la dirección de Bibliotecas Populares. Así que, agradecemos todo lo que puedan acercar en libro y material didáctico, porque contar con actividades todos los sábados, con más de 30, 35 niños, nos sorprende, y por ahí son pocos los recursos que tenemos para tener algo nuevo. Siempre piden algo nuevo. Sí, obvio. Los adolescentes y los niños siempre son los que nos llevan a los cambios, y este cambio nos sorprende, y bueno, tener los recursos nos está costando bastante, así que por eso los estamos pidiendo. Bien, bueno, entonces, renovada la invitación para el próximo sábado, si bien es una actividad al aire libre y gratuita, una recomendación pequeña que lleven algún material didáctico para poder ayudar y seguir fomentando esta Biblioteca Popular de Impósito, que no hay, y esta sería la forma de renovarse entonces nuevamente. Sí, en realidad sí, la última biblioteca cerró, y es por eso que empezamos con esta actividad. Bien, muchas gracias, Alicia. No, gracias a ustedes y gracias a todos, y los esperamos, y esperamos que sí nos pueden donar un libro para cooperar con la biblioteca y su actividad. Exactamente. Muy bien, pasada entonces Alicia Jacome, directora de esta Biblioteca Popular, con esta linda iniciativa para este fin de semana, este sábado. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica.